¿Qué es el Jóvenes Industriales? Fundamentalmente como jóvenes dirigentes, pero como industriales que tienen una responsabilidad enorme de ir generando más oportunidades para todos los argentinos y para los santafesinos en particular. Que se genere un intercambio, que se genere un vínculo, es una instancia segura de colaboraciones futuras que va a fortalecer a nuestra industria nacional. Desde Santa Fe, orgulloso que eso ocurra en nuestra provincia, que además muestra claramente a la ciudad capital como anfitriona, como anfitriona de eventos importantes. Y con la posibilidad de mostrar y de generar a través de este tipo de encuentros, también la posibilidad de que otros sectores vinculados al servicio, lo que genera el turismo, el turismo de eventos, nos ayude a movilizar en la ciudad y en la provincia. Lo decía recién el presidente de la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe, con las informaciones del cierre de octubre. Todos los sectores ya con índice de producción superiores al 2017. Es la provincia de Santa Fe la que está encabezando hoy la recuperación industrial en la Argentina, la recuperación en niveles de inversiones y en niveles de trabajo registrado. Y queremos seguir acompañando eso, queremos seguir potenciándolo, porque necesitamos más ocupación, necesitamos más oportunidades. Y cada oportunidad que se abre, cada puerta laboral que se abre, es siempre una puerta que se le cierra al delito. Entonces el norte de la provincia, como objetivo de gobierno, es estar a la par del que trabaja, del que invierte y del que produce. Nos van a escuchar todos los días hablar de eso. ¿Por qué? Porque allí es donde se genera riqueza, allí es donde están los recursos para buenas políticas de educación, para buenas políticas sociales, para buenas políticas de seguridad. Allí es donde están las posibilidades reales y concretas de generar empleo. Y esa es la vocación. Cuidar la vida de los santafesinos fue lo que nos ocupó claramente desde los primeros meses de gobierno, pero nunca dejamos de lado esta orientación. Hoy que se corre ese telón y está permitiendo ver lo que pasaba atrás, una de las cosas que pasaba atrás era el acompañamiento a los sectores productivos que hoy se están expresando de esta manera.